Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a jugar un mazo original de estándar, un mazo distinto a todo lo que hemos venido trayendo aquí al canal últimamente. Sigue siendo un mazo bastante decente, Celestia Midrange, bueno, Celestia Ramp la podéis llamar, es un mazo Celestia de tierras. Por eso, al ser un mazo de tierras, pues tienes aquí el famosísimo Reni7, una de las mejores cartas de Innistrad Midnight Hunt, caceré de medianoche. Y bueno, un Plainswalker que, como llevo diciendo desde el primer día, me parece que es bueno, pero no está roto. Por tanto, es lo ideal para que todos podamos disfrutar de este juego como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, es un mazo de tierras, Reni7 encaja muy bien, pone un token que es muy grande, luego te hace robar tierras, te permite jugar tierras desde la mano directamente, ponerlas en juego mejor dicho. Y luego, este Reni7 lo vamos a acompañar, pues primero, de hechizos, de aceleración de mana, de rampeo, que solemos decir, y de grandes hechizos poderosos, ¿vale? Hechizos de rampeo. Tenemos cuatro hedro floral, que lo puedes jugar como tierra o lo puedes jugar como criatura en el segundo turno. En cualquier caso, dependiendo de la partida, pues va a ser bueno. Tenemos el posadero adinerado, que es mucho mejor de lo que parece. Esas vidas extras que te da pueden marcar la diferencia contra un mazo agro, y lo importante es la ficha de tesoro que pone, que te permite jugar Reni7 de cuarto turno u otras cartas un turno antes, ¿no? Llevamos además un par de copias de criaturas que son humanos, pero que pueden acelerar el mana también. Llevamos una copia de Catilda, Gran Cierva del Alba, es básicamente para que tus... Bueno, tiene protección contra licántropos, casi seguro que eso es irrelevante, aunque hay algunos licántropos en el formato que se juegan. Pero sobre todo por el mana, el mana que puede generar. Y ya, bueno, a largo plazo, como es un mazo que junta muchas tierras, pues a lo mejor pones contadores más uno a más uno, pero es muy poco probable. Es un buen acelerador. Ella misma tiene la habilidad, ¿de acuerdo? Da un mana de cualquier color, así que no está mal tampoco, ¿no? Y Sabueso de Guerra Fiel, que no es humano, es perro, ¿de acuerdo? Pero es también un acelerador de mana. Si el rival ha salido, ¿vale? Cuando él juega su tercera tierra y te da turno, tú puedes, antes de jugar tierra, hacer el Sabueso, que te pone una tierra adicional en juego, y luego juegas tu tierra de turno. Esa es la idea, ¿no? Para cuando sale el rival. Bien, luego seguimos. En tema ya de criaturas, bueno, de aceleración. Realmente de rampeo, de aceleración, lo que es acelerar, acelerar, no tenemos nada más en el mazo, ¿vale? Sí que es cierto que el Yasharn te busca tierras, pero te las pone en mano. Importante el Yasharn porque impide que se puedan sacrificar permanentes o pagar vidas. Es decir, el rival... Bueno, tú tampoco. Vais a poder sacrificar, por ejemplo, fichas de tesoro del dragón del puente dorado. Para los mazos de tesoros, la verdad es que el Yasharn cruje bastante. Y por 4 es un 4 a 4 que te da otras dos cartas. Es un 3 por 1. Y eso es mucha calidad. Al igual que es un 3 por 1 el carruaje de Sika, que no hace falta que sigamos comentando lo buena que es esta carta, ¿no? Y lo importante que es en cualquier mazo que lleve verde. Pogas el carruaje, pones dos tokens 2-2, y en cuanto atacas, copias una ficha. Esa ficha que copias puede ser, por ejemplo, una ficha de tesoro del posadero, pero también puede ser una ficha que haya puesto Reni-7, el token, que a lo mejor es un 4-4, un 5-5, un 6-6, lo copias tal cual. El carruaje de Sika, la verdad, es que en este tipo de mazos funciona muy bien. Y ya que estoy con el coste 4, me he saltado el coste 3, lo sé, ahora vamos a por él. En el coste 4 tenemos el refugio de Felidares, que es nuestra auténtica carta de aterrizaje, de landfall, ¿no? Que cuando entra o no te hará en juego, bajo tu control, hace cosas. Y este hace dos cosas. Bueno, hace una de entre dos a elegir. O bien te pone un token 2-2, que está guay, o bien le da un contador más uno más uno a todas tus criaturas y vigilancia hasta el final de turno, que también es relevante. Vale, en el coste 3. El coste 3 es el coste intermedio del mazo, no es aceleración de maná, es simplemente desarrollo, atrapachizos de elite para ver la mano del rival y fastidiarle una jugada. Cátaro brutal como único removal prácticamente que tiene este mazo, nada más de defensa. Pero es que es muy bueno. Si consigues darle la vuelta un par de veces te vas a reír. Rey y Danae, aquí random. Rey y Danae como protección contra hechizos grandes. Palmira como protección contra mazos de criaturas pequeñas. Y un par de hordas de escutos, porque al fin y al cabo esto es un mazo de tierras. Así que, horda de escutos y refugio de felidares, habilidad de aterrizaje, habilidad de tierras, ¿no? Para terminar, los hechizos grandes que os decía. Los hechizos grandes son Renis 7, que es el pequeño dentro de los grandes, que cuesta 5, pero hechizos grandes importantes, llamada de Emeria, que pone 2 ángeles, 4-4 voladores, que tienen además... no, no tienen vigilancia, me lo estaba inventando, pero da indestructible a tus otras criaturas. Es una tierra la mayoría de las veces. Y lo que sí que es importante es el atacar el festival, que te permite poner 2 permanentes de entre 5 cartas del top del mazo en juego directamente, gratis. Que pueden ser tierras, si quieres. Te pueden convenir si tienes ya un refugio de felidares o una horda de escutos. O puedes poner, yo que sé, un Renis 7 y un de Asarn. O sea, ya veis que esta carta es muy poderosa y se puede jugar dos veces en este mazo. Es fácil llegar a 10 tierras, como podéis ver. Casi todo lo que lleva el mazo son generadores de maná, o aceleradores, o tierras, o cosas que buscan tierras, ¿no? Bueno, es un mazo que, sobre todo, yo os diría, es súper divertido. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugarlo. Y, lógicamente, tiene un hándicap este mazo, y es que va bien contra los mazos agro, contra los mazos midrange, pero va mal contra los mazos de epifanía de Alrond. Así que, bueno, vamos a ver, a ver si nos encontramos un poco de todo, ¿no? Ya sabéis que en este canal no me gusta engañar a la gente, no me gusta decir ¡Ah, este mazo gana todas las partidas! Porque no es cierto. Esta mano es muy interesante. Nos la vamos a quedar, y creo que voy a jugar como tierra gira de ledro floral para jugar esto como criatura que da maná. Vamos a hacerlo así. Vale, entonces, lo que os estaba comentando. Me gusta mostrar los mazos tal como son. Son lo que son, juegas tres o cuatro partidas en un vídeo de estos de YouTube, y a veces ganas, a veces pierdes. Tampoco son significativas. Si pierdes las tres no significa que el mazo sea malo, o si ganas las tres no significa que sea necesariamente bueno. Es una muestra muy pequeña de partidas. Pero, ya digo que al menos intento en este canal no forzar ese tipo de situaciones de ¡Ah, este mazo gana todas las partidas jugando! Porque es buenísimo, ¿no? Siempre intento daros una dosis de realidad, ¿no? A veces entro, pierdo todas y digo, pues mira, o he jugado mal, o el mazo no es tan bueno como yo creía, o no nos dejemos engañar que el mazo es bueno, pero hemos tenido mala suerte, que también ocurren esas cosas, ¿no? En el otro canal, en MTG Beast, mi segundo canal de gameplays de Magic Arena, que tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, la temática es totalmente distinta. Si habéis visto los vídeos, ya sabéis de qué va. Es un canal en el cual lo que prima es el dinamismo, la diversión, el entretenimiento puro y duro, y ahí ya no digo que los mazo, o sea, ahí sencillamente no digo nada. Vamos a ver, vamos a empezar con esta Catilda Gran Cierva. Veamos, por cierto, toque azul para temas de banquillo y ese tipo de cosas, porque no cuesta. En lugar de meter un bosque, metes esta senda verde-azul y ya está, hace lo mismo, a efectos prácticos. ¿Vale? Pues tenemos una buena salida nosotros, porque ahora hacemos ya Sarn, salvo que nos mate a Catilda. Parece que no, hemos tenido suerte. Metemos este de Asarn, que nos da un par de tercillas más, y a partir de aquí el refugio de Felidares se lo va a pasar bastante bien. Nos lo puede matar con un fantasma de Erorruina, pero tenemos cuatro refugios de Felidares. Es la carta más importante del mazo, es la que más victoria está acabada dando, sobre todo si la consigues jugar pronto. Aquí el rival nos da otra carta más extra. A ver si es cierto que hemos perdido un 4-4. Ojo, que no tenemos tantas tierras básicas en este mazo. Hemos perdido un 4-4, pero si no nos mata Catilda ahora, hacemos refugio y ya empezamos a poner tokens estos dos, luego les pondremos contadores. Nos mató Catilda. Queremos recuperar un 2-2 por... Uh, atacar el festival. Pues nada, paciencia, tranquilidad. Podríamos jugar el Kataro Brutal. Pero voy a aprovechar el mana, ¿vale? Vamos a jugar esto que tiene coste 4, aprovechando todo el mana que tenemos y el siguiente turno, si acaso, hacemos el Kataro Brutal, porque él también lleva Kataros Brutales y también llevará fantasmas de Erorruina. Es decir, lo que yo juegue ahora puede que tenga los días contados y se muera casi instantáneamente. Monje de la mano abierta, que te da así con la mano abierta, así con la mano vuelta, además. Uh. Me preocupa esto que acaba de hacer este turno, porque esto es mucho daño, ¿vale? El que acaba de sumar aquí a la mesa, daño que antes no tenía, ¿no? O sea, es muy diferente la situación. Vale. Siguiente turno, ya veis lo que viene, ¿eh? Triple verde cuesta, cuidado que no se os olvide. Vamos a poner un token 2-2 y vamos a jugar el Kataro Brutal. ¿Sobre qué? ¿Sobre el fantasma de Erorruina? No, porque si nos mata el Kataro, recupera el fantasma de Erorruina y nos vuelve a exiliar otra vez otro bicho. Lo que pasa es que esto ya nos deja un token 2-2 para siempre. Este token 2-2 puede estar guay. ¿Sabéis lo que más me preocupa? La aspirante Aluminarca, que hace crecer sus criaturas. Le voy a quitar la aspirante Aluminarca. Es muy probable que nos mate el Kataro Brutal ahora, ¿vale? Y recupere su aspirante Aluminarca y nos quedemos exactamente igual. ¿Vale? Ahora viene su segundo hechizo. Puede ser una... El agujero portátil no mata al Kataro. Vale, uff. Esto significa un montón de voladores 1-1. Doble espíritu del cariño de momento. Solamente tiene un volador. Y solamente tiene un atacante que sea decente, ¿no? Este tiene dañar primero. Este es un 3-3. Ojo. Nos comemos 5 de daño. Vamos a robar. Vale. Muy arriesgado comernos esto. Pero yo creo que tenemos que comérnoslo. Otro Yasarn que viene por ahí. Voy a jugar el tercer mana blanco por aquí. Vamos a poner un... Yo creo que otro token 2-2, ¿no? Y vamos a ver qué tal este ataque en el festival. Que sea bueno, por favor. Es bueno. Es bueno porque nos va a dar... Uff. Podríamos poner dos tierras y llenar la mesa de tokens. Pero creo que me gusta también lo del carruaje y el posadero adinerado. Por la cantidad de vidas que ganamos. Y por lo que hace un carruaje de éxica. Lógicamente que también es importante, ¿no? No podemos... Bueno, por poder podemos atacar. Pero no lo vamos a hacer. Porque estamos un poco contra las cuerdas. Vale, parece que viene otra vez doble hechizo. Nos está doliendo. Y la maza. Vale, tenemos el cátaro. No sé si con el cátaro... El cátaro solamente mata criaturas, ¿eh? ¿Nos va a ganar con las voladoras? Puede que nos gane con las voladoras. No tenemos forma de frenarlas. Va a ser muy triste, pero tiene pinta de que nos va a ganar con las voladoras. Lo único que nos podría, ¿vale? Contra las voladoras es un Ren y 7. Vale, perfecto. No sé por qué se pone a atacar. También con esto y con esto. Nos van a entrar 5 seguro y bajamos a 6. Y el siguiente turno nos mata seguro. No podemos permitirlo entonces. Vamos a activar el carruaje de éxica. Girando dos bichillos. Vamos a bloquear a esto. Que, por cierto, cuando se muera pone otra voladora. Es que creo que no tenemos mucho más remedio. Y vamos a bloquear... A ese monje. Vamos al top deck. Necesitamos algo que pueda frenar estas voladoras. Atacando, no ganamos en un solo turno. O sea, estamos... Bueno... El problema es que la maza la puede volver a equipar. ¿Vale? O sea, el cátaro no es suficiente. Vale, tierra de turno. Espérate. Antes de jugar la tierra, pensemos. ¿Tenemos alguna opción? Lo digo porque simplemente con el... Monta la maza en cualquier otro bicho. Nos quedan 6 y pega 7 volando. Aquí la cuestión es la cantidad de vidas que podamos ganar este turno. ¿Cuántas vidas podemos ganar? Pues... Hombre, alguna vida podemos ganar. Podemos ganar unas pocas vidas, de hecho. Vamos a jugar... Tierra de turno. Ponemos un token 2-2 en mesa. Tenemos 3 y 4-7 y 1-8 de maná como máximo. Podrían ser 9 si utilizásemos esto... Si pusiéramos una ficha de tesoro. 3 y 4-7. No hemos jugado tierra de turno. Si acabamos la jugada tierra de turno. Podemos matar una voladora con un cátaro. 4 y 3-7. No me parece mal este plan. No había contado inicialmente con las vidas que nos da el posadero. Como veis, son unas pocas. Últimas tierras básicas del mazo. Vamos a exiliar una voladora de estas. O quizás le quitamos el espíritu del clarín y tiene que pagar 4 para reequiparlo. Y entonces ya no hace ninguna otra cosa este turno. Voy a quitarle el espíritu del clarín. No me satisface demasiado la jugada. Pero yo creo que era la mejor opción que teníamos. Atacamos con el carro ajedésica. Solo con el carro ajedésica. Para copiar un gatito. Me pareció ver un lindo gatito. Podríamos haber copiado la ficha de tesoro y jugar también el sabueso. Pero bueno, tenemos 10 vidas y hacemos atacar el festival el siguiente turno. La cuestión del siguiente turno. El siguiente turno, la clave es el atacar el festival. Si tenemos suerte, podemos hacer algo. Pero necesitamos un poquitito de suerte para atacar el festival. Con contadores más 1 más 1, sobre todo nuestras criaturas, también podríamos tener incluso daño letal en un ataque nada más. A ver qué es lo que hace. No hace nada. No equipa con la maza. O sea que nos pega de 3 y bajamos a 7. Uy, vaya partida más guapa está saliendo. El rival va a hacer algo, es evidente. Puede jugar esto que es un volador. Es un 2-1 que vuela. Le da rebatir a todas sus criaturas. Y es lo que hace. El siguiente turno con la maza, él pretende ganarnos. Vale, entonces. 3 y 4, 7, 8. ¿Nos falta un maná? 3 y 4, 7 y 1, 8. No nos llega para hacer el atacar el festival. Podemos ganar un montón de vidas. Él pega 5 y 4, 9. Con voladores tenemos 7. Podemos ganar un montón de vidas con esto. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer de esta manera. Ponemos más tokens. O le vamos a dar contador más 1, más 1 a todo, ¿no? Voy a activar... Con los dos bichos que acabamos de jugar. El carruaje de Éxica. Voy a jugar tierra. Y lo que no sé es... Yo creo que vamos a poner un contador más 1, más 1 a todos los bichos. Vamos a atacar con todo. Que tienen vigilancia. ¡Guau! Vaya partida más guapa. Ha salido guapísima al final. Y ha decidido rendirse. ¡Guau! Al final las vidas. Yo dije hace un rato en el deck. De hecho os dije... ¡Guau! En el posadero alguna vidilla os puede dar que es importante contra agro. Y sí, sí, sí. Hemos dado gracias a las vidas que nos han dado este posadero que hemos tenido todo el rato. Y este que hemos jugado en el último turno. Ahora cuando atacásemos íbamos a copiar seguramente una ficha de estas. Simplemente nada más. Entonces tendríamos todos los bloqueadores del mundo. Tendríamos 11 vidas. Y él pega 9. La verdad es que se acercaba. Pero tenía que equipar. Tenía que gastar 4 de mana en equipar. Solamente pegaba 9. No nos podía matar. Y nosotros... De hecho este turno no sé si éramos letales. No he echado cuentas. Tenía él 4 bloqueadores. Y nosotros pegábamos... Pues aquí no sé cuántos tokens hay. Porque no me deja verlo el... Hay 4. Hay 4 tokens. 12, 15, 18, 23, 25, 28. Pegábamos. Pero no éramos letales. Si bloqueaba aquí... Si bloqueaba los bichos que más pegaban no éramos letales. Me imagino. Me he puesto a sumar una por una de las vidas. Pero parece que no éramos letales. ¡Oh! Vaya partida más guapa. Este mazo... Ya os digo. Lo vais a pasar mal contra... Sobre todo contra los mazos de turnos. Los mazos de Epifania de Alrun. Es el gran impedimento. Tu gran némesis. ¿No? En este metajuego en el cual estamos en estándar. Pero claro. Contra Agro va relativamente bien. Ya sea las mono verdes. Las grull. Las mono blancas. ¿Por qué? Bueno. Pues porque... Tú los primeros turnos vas a sufrir. Pero en cuanto llegas a ese quinto o sexto turno. Empiezas a jugar los grandes hechizos del mazo. Y te dan la partida. ¿No? Como acabamos de ver. Muy molón la temática de aterrizaje. Muy molona la temática de aterrizaje. Sobre todo el refugio de Felidares. Que parece mala. Y ahora ojo que tenemos también la Horda de Escutos. Esta mano está bien. Sale el rival. Es la pena. Pero la mano... No tiene muchas pegas. Está bien. Voy a salir con el boss que yo creo. Podemos salir con esta que está... Que entra girada. Nos la quitamos ya. Ya la tenemos en mesa para después. Pues tampoco tenemos nada de coste 1. Y no queremos aquí hacer bluff. De nada. En la mano. Así que... Es que no hay hechizos de coste 1. Verde blancos. Que sean relevantes para un primer turno. ¿Verdad? Bueno. Pues posadero. Podemos hacer... Joder. Ahora es que podemos hacer de tercer turno. Refugio. Tarroa Gedésica. Podemos hacer muchas cosas de tercer turno. Vale. El rival juega una mono verde Stompi. Es posible que él también juegue ahora a continuación... Un Carruaje de Sica. Yo creo que es lo que vamos a jugar nosotros. Es interesante el refugio de Feridars. O sea... Todo lo que tenemos es interesante. Evidentemente. Vamos a hacer el Carruaje. Vamos a comenzar con el Carruaje. Si él juega otro Carruaje... Pues podemos intercambiar Carruajes. Lo que pasa es que el mío habría atacado... Antes que el suyo. Y por tanto habríamos puesto... Criatura antes que él. Aunque ha salido nuestro rival... Nos hemos acelerado un turno respecto a él... Gracias al posadero adinerado. Podríamos bloquear... Pero no lo vamos a hacer. Ponemos el ataque. De hecho vamos a ganar muchas vidas... Gracias al posadero. Fue clave en la partida anterior. La ganamos gracias al posadero. Parece mentira. Con todas las cartas importantes que jugamos... Y todo lo que hizo el rival... Y al final la carta que decidió la partida... Fue este posadero de aquí. ¿Veis el Carruaje? Evidentemente él se quedó una mano... De turno 3... Turno 4. O sea, si se quedó esta mano... Sin haber jugado nada... Ni de primer turno ni de segundo turno... Es porque tenía a partir del tercer turno... Las cartas buenas del mazo. Por eso me olía... Lo que os estaba comentando. Supongo que aquí habría que hacer... El Jassan probablemente, ¿verdad? Estoy dando vueltas... Y merece la pena jugar el Jassan... Y girarlo. Y atacar también con los tokens. A lo mejor nos merece la pena... Conservar los tokens vivos de todas maneras. Al final le he cambiado de idea. Vamos a dejar el Jassan para bloquear... Por si él tiene... Lo que sea. El Jassan no me importa que se muera. A ver, aquí es muy probable que perdamos el carruaje... Pero no me importa perder el carruaje contra su troll... Que es un peligro... O contra sus tokens. Él decide no bloquear. Vale. Claro, él lo que no sabe es lo que viene después. Refugio de Felidar. Es el siguiente turno. Vendrá ahora, supongo, el Ren y 7, ¿no? Como mínimo, por su parte. ¿No? Vale. Pues una clase explorador... No da tanto miedo como el que daría... Un Ren y 7. Yo creo que nosotros a partir de aquí simplemente ya no tenemos ni que preocuparnos por bloquear. Por cierto, la cantidad de vidas que puedes ganar con una horda de escutos... Y el posadero adinerado también... También es relevante, ¿no? Para decir, si hacemos refugio de Felidar, ¿es que es más interesante? El contador más uno, más uno. Silente, el contador más uno, más uno y la vigilancia, sobre todo en nuestras criaturas. Si él se gira ahora por completo... Vale, sube la clase explorador. Estoy tranquilo. Por cierto, el posadero me está dando mucha tranquilidad. No sé si bloquear, ¿eh? No, porque le va a poner contador ahí. Yo creo que ni vamos a bloquear siquiera. Podríamos hacer doble block. Hombre, si atacas solo con ese, el doble block es muy tentador. No voy a bloquear, yo creo. Nos vamos a comer. Somos unos valientes. Y creo que voy a poner con... Uy, el siguiente turno, la que viene después. Ahora vamos a activar esto antes de nada. De esa manera. Para hacer... Lo mismo, nuestro carruaje de Sika se puede morir, ahora que lo pienso. Pero bueno, no importa mucho. Refugio de Felidares. Vamos a jugar tierra de turno. Que va a ser una llanurita por aquí. Yo creo que vamos a ir a por los contadores más uno más uno que nos otorga. Que nuestras criaturas se hacen mucho más grandes y vigilancia. Y atacamos con todo. Bueno, con todo, con todo... No. Con los grandes, nada más. Y nos guardamos el 3-3 para bloquear. Y el posadero, que también es importante. Las vidas estas del posadero son importantes también. El siguiente turno, podríamos hacer Horda y Atrapachizos de Elite y Tierra, por ejemplo. Eso es el doble, como decía, se lo habíamos puesto en bandeja. Sabíamos que esto iba a pasar. Es un intercambio regulero para nosotros. Pero, como os digo, al final, la carrera de vidas posiblemente juega a nuestro favor. Esto es un 5-5, por cierto. 4-4 más un contador más uno más uno. Al cual podemos chumbloquear o pasar de ello. O bloquear con el Yasarn, aunque lo va a subir a 6-6, casi seguro. Teniendo en cuenta que casi seguro que lo va a subir a 6-6, seguramente lo que más nos compensa el siguiente turno es hacer atacar el festival y las tierras que salgan las ponemos en juego. Y todo contadores más uno más uno, o tokens, o lo que sea. Ahora veremos, depende de lo que haga el rival. La verdad es que tiene un ataque, un ataque, ojito, ¿eh? Carruaje, tiene dos guardias de la hidra y además también un refugio anónimo. Tiene un montón de pegada y cinco bichos además, vale. Tripula ese carruaje de Essica. Y ataca con el token 2-2 y con eso. Yo creo que... Yo creo que bien, ¿no? Bien. Seguramente bien. De hecho, seguramente, incluso a lo mejor tenemos letal en el siguiente turno gracias al atacar el festival, ¿eh? Vale. Venga, vamos a bloquear ahí. Espero que no tenga ningún tipo de truco. Bueno, si lo tiene, pues tampoco pasa nada. Si lo tiene, mejor, porque significaría que se gira el mana. De hecho, tiene cinco de mana. O sea, nos la puede liar un poquito aquí. Nos la puede liar un poquito si tiene el hechizo de luchar, ¿no? Que cuesta cinco. De hecho, está tardando tanto que parece que lo está jugando, ¿no? Debe de ser que lo está jugando. Pero, por otro lado, se habrá girado completo. Y nosotros, aún así, tenemos cinco criaturas que si ponemos tres tierras en juego, pasan a ser gigantes, van a tener vigilancia y van a atacar y bloquear a la vez, ¿no? Van a hacer las dos cosas. Efectivamente, lo tenía. Así que nos lo mata. Pues está bien. Está bien. Uy, cuidado, claro. Nos pasa un montón de daño. Vale, vamos a jugar tierra enderezada. Voy a poner contadores más uno, más uno. Sobre todas nuestras criaturas. Y yo creo que vamos a hacer atacar el festival. A ver qué sale con este atacar el festival, porque... Pues ha salido bastante mal, la verdad. Han salido todo tierras y una atrapa hechizos de élite. Tiene tres bloqueadores. Pues doble tierra. La cosa va a ser sencilla. No nos mata él a la vuelta, ¿no? Creo que tenemos daño letal. Pegamos 28 en total. Le quedan 11 de vida. Puedo bloquear a tres. Por tanto, le pasan 5 y 5, 10. La verdad es que se queda uno de vida, no se muere. Pierde todos los bloqueadores. Se queda a uno de vida. Esperemos que no nos gane. Nos puede ganar de todas maneras. A lo mejor me he columpiado. Se nos queda uno de vida. Porque podríamos haber ganado vidas. Muchas. Nosotros si hubiésemos querido con el posadero adinerado, ¿no? Con el tema de las tierras y eso. A ver. No tiene atacantes. Tenemos 5 bloqueadores inmensos. Y tiene una carta en mano, que puede ser una de luchar. Y no lo es. Encima es una escultura de invierno. Por cierto, que es bribón elfo. Que el otro día me comentaron en directo que hay un mazo de bribones azul-verde. Que se puede montar en estándar. Y con negro también, o algo así. ¿Vale? A ver. Venga, pequeñines, atacad. Vosotros podéis. Mis 6-6-6 nos van a hacer daño casi. El rival se podría haber rendido ya y la partida se habría acabado. Bueno, esto es un 7-7. Es más grande que los nuestros. Le podemos hacer doble block. No tiene cartas en mano. Parece que el rival cree que aún puede hacer algo. Es cierto que no le matamos si bloquea con todo. Vamos a matar a ese carruaje de Sika. Tenemos un bicho, no importa. Parece que nos vamos a divertir en esta partida. Porque el rival no se quiere rendir. ¿Qué queréis que hagamos? Tenemos 4 y 4-8 de maná. Tengo que hacer orden. Se rinde después. Pero ¿por qué eres así? Si tienes 4 bloqueadores o 5, no te matamos. ¿Por qué te rindes? Bueno, se rindió. Bueno, pues el mazo es bastante potente, como podéis ver. Nos han salido 2 mazos agro. Además está guay porque hemos visto la mono white agro y la mono green agro. Dos de los mejores mazos del formato. Tier 1 absoluto del formato. El otro tier 1 es los mazos de epifanía. Y les hemos ganado sobradamente, como habéis visto, bastantes sobrados. El mazo va bien contra este tipo de mazos. Agro, midrange. El problema es que no hay mucho más en el metajuego. Hay los 2 mazos agro que estáis viendo, que son el 50% del metajuego. Y el otro 50% del metajuego son mazos con azul, con epifanía de alum. Así está la cosa, ¿no? Pero este mazo es una buena respuesta porque sabes que tienes un buen pairing en general. Sobre todo en Best of 1 en Magic Arena, que te vas a encontrar muchos mazos agro de este estilo. Bueno, nada más. Espero que el video os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!